Y vamos allá a este vídeo de aquí ¡Wow! Vale, fijaos lo que os he comentado antes de la proyección de pecho Se ha visto súper bonito Ella no solo ha ido atrás con la cabeza Sino que también, fijaos ¡Ah! ¡Cómo se ve! ¡Es todo muy bien! ¡Qué emoción que se vea de otra persona! Ahí estás ¡Fíjate el pecho! Fijaos en el pecho Está súper proyectado hacia adelante Otra persona cualquiera hubiera ido solamente con la cabeza hacia atrás Pero ella proyecta el pecho hacia adelante A ver si se puede ver ese momento Eso es Pecho hacia adelante En este tipo de cobras también se puede hacer, ¿vale? ¡Cositas! Primero de todo, da nuestro puente maravilloso ¡Bien! Vamos bajando ¡Bien! Vale ¿Y hace falta un poquito? Ya sé eso, ya se irá trabajando, ¿vale? Fíjate Cuanto más fuerza tengas en tu cuello Más capaz vas a ser de colocar bien Cuello hacia adelante Y no tanto al principio carita Y luego barbilla Y luego cuello, ¿vale? Entonces todo tipo de ejercicios Un ejercicio que me gusta mucho es Ponerte rodillas en el suelo Ponerte un bloque así Tumbadito Tú estás rodillas en el suelo Bloque delante tuyo tumbado, ¿vale? Caderita hacia atrás Como una apertura de espalda alta en el suelo Así Bloque así Y estiras bracitos de un lado Y aquí lo que tú haces es Elevar la rodilla del cuello Hay personas que no se le eleva nada Personas que un poquito y luego se cae Suele costar bastante ¿Vale? Pero te va a dar mucha fuerza en el cuello Entonces elevas, mantienes 10 segundos y descanso Eleva, mantienes 10 segundos y descanso Este ejercicio te va a ayudar un montón Para ganar apertura del cuello Y su todo fuerza Para que tú seas capaz de Que esa mirada ya esté en tus pies A la hora de ir hacia abajo Yo haría 3 series Aguanta 10 segundos y descanso Aguanta 10 segundos y descanso 3 series Vale Es aquí sobre todo lo que veo Aquí hay cosas que pulir Una vez estás en esta posición Codos hacia ti ¿Vale? Codos Estamos así Codos hacia nosotros Tienes que intentar pegar los codos A tus costillas ¿Vale? Eso es importante Codos hacia las costillas Y... Eso ya lo ha Y manitas aún más atrás ¿Vale? Vas a ver que cuando Pongas codos a tus costillas Te va a ser mucho más fácil Apoyar hombros primero Y manitas más atrás Ya las mueves hacia atrás Pero hay que moverlas más Aún más hacia atrás Aquí están demasiado cerquita Yo las manos las pondría aquí Donde está ahora el ratón En línea, por ejemplo Con mis costillitas Te pasa lo mismo que me pensaba a mí al principio Que no era capaz De tener Aún me faltaba espalda alta ¿No? Entonces no era capaz De estar completamente Con mis hombros Empujando el suelo Y que mis piernas estuvieran en el suelo Es como que se me levantaban los pies Eso es que hace falta Seguir trabajando Apertura de cuello Mucha apertura de cuello Y por supuesto Cuello y zona dorsal Ahora Esto no son hombros Esto es mucho cuello Mucho cuello y zona dorsal Porque si te fijas aquí Se ve un poquito El quiebre del chest Está un poquito aún bajo Está sobre todo en espalda baja Pero me ha parecido Absolutamente maravilloso Este control está muy bonito O sea Fíjate Los flexores de cadera Están súper extendidos Y este momento Flipante De Que me subo y hago aquí Un hamstand Escorpión Fantástico Súper bien Súper bien Este me gusta un montón Y en este punto Falta un poquito De Control Pero Aún estaba bastante bien Aún estaba bastante bien Vamos a verlo otra vez Voy a hacer resumen De lo que he ido haciendo Vale Aquí Hay que intentar apoyar Más barbilla No tanto boquita Codos hacia ti Fuerte Hombros ya hacia el suelo Y codos más hacia ti Y manitas aún más atrás Manitas aún más atrás Manitas aún más atrás Esto bastante bien Ombligo activo Esto fabuloso Y esta parte Me gusta como proyecta El pecho hacia adelante Muy bonito Fantástico Vale Para enseñaros un poco A lo que me refiero Voy a enseñaros El tema de los codos Hacia atrás Mira Me lo voy a enseñar Desde la misma posición Que ella lo hace Vale A ver si no se ve muy oscuro Vale Puente Fantástico Fijaos eh Intento apoyar Barbilla Hacia adelante Apoyo un poquito boquita Pero trato de Desde un momento dado Barbilla Y aquí Coditos hacia mí Hacia las costillas Y fijaros Donde están mis manos Mis manos están No están pegadas A los hombros Están más Hacia atrás Esas manos Así No se ve sencillamente Bien donde están Las manos Vale Pero ella las tenía Un poquito así Como aquí Tienen que estar Más lejos Vale Tienes una sensación De más lejos Pero yo te digo Que sobre todo Cuando tú pienses En pegar codos A ti va a ser una Diferencia Y luego algo Que te puede ayudar Es hacer a mí Un ejercicio Que me ayudó un montón Que también lo he grabado hoy Es que cojas El chest stand Desde arriba Vale Y tengas ahí Una silla Y algo que puedes hacer Es ahora Trabajar en Dirigir caderita Hacia la silla Aquí se aleja De la silla O acerco Hacia la silla Se aleja de la silla Acerco hacia la silla Como si me fuera a sentar Se aleja de la silla Me acerco Hacia la silla Esa sensación De saco caderita Hacia la silla Es un poco Un ejercicio Que trabaja el snake Y que te ayudará A hacer los chest stands Más desde espalda alta ¿Vale? Aún así Lo está muy bien Tienes muchísimo más control Que cuando yo estaba En ese punto En que se me levantaban Los quicillos Algo que también Podrías hacer Es ponerte Y eso lo hacía muchísimo Me ponía dos bloques Delante mío Y hacía el chest stand Y luego ponía los pies Encima de los bloques Y así no se me levantaba Las manos Y lo que hacía Como aguantaba muy poco Es contar respiraciones En vez de contar tiempo Es por ejemplo Hacer tres respiraciones No es fácil Respirar en el chest stand Pero vas a ganar resistencia Vas a ganar resistencia Es todo capacidad De respirar Las posiciones Entonces ponerte Aparte de hacer esta visión La silla Los tips que te he dado De la transición Que nos has mandado Preciosa Y ponerte dos bloques Delante Y poner los pies delante Aunque sean los bloques Tumbaditos Y aguantarlo ahí un rato Respiraciones Y trabajarlo ahí Trabajarlo ahí Trabajarlo ahí ¿Cómo? Proyectando cadera hacia adelante Recuerda la cadera Hacia adelante Como si quisieras Que estuviera encima de tu cabeza Eso va a hacer Que poco a poco Seas capaz De apoyar En todos los talones Y que no se te levanten los pies Es cuestión de tiempo Y también añadir Muchas aperturas de cuello Dedica diez minutos A apertura de cuello A fortalecimiento de cuello Como lo que hacía Que te he explicado De hacer elevaciones Mantener diez segundos Y bajo Y aperturas de cuello Recuerda Las aperturas de cuello No son así Estas son como Hacia adelante Arriba Y de ahí voy hacia atrás La situación es muy diferente Tienes que notar No, no tienes que notar nada Tienes que notar Soto como se alarga Esa fascia ¿Vale? Yo creo que tengo Basejos de apertura de cuello En Instagram En formato Reels Luego Sé que en Youtube La formación de contorsión Que hice hace un año El primer vídeo Que era de aperturas Hay algún ejercicio de cuello Que también nos puede ayudar Pero si exploras Reels Que tengo 4500 Es broma Tengo muchos Hay algunos Que es fortalecimiento de cuello Aberturas de cuello Preparación Thinker pose Que es una posición Que es muy de cuello Todo eso hay Y luego Si a veces Exploras un poquito Mis entrenos de contorsión Que están colgados En mi propio entrenamiento También meto ejercicios ¡Súper! 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 ¡Súper!